Los afectados por la cepa británica no reciben un tratamiento distinto de los infectados por la original y es que los profesionales sanitarios no están conociendo los resultados de la secuenciación genética de las muestras susceptibles de ser nueva variante hasta semanas después de atender al paciente. Sin embargo, mediante la PCR se puede sospechar, si es o no, cepa británica. Cuando nos meten el hisopo, el bastoncillo que nos meten por la nariz para realizar una PCR, lo que hace la máquina de la PCR es detectar si en nuestra muestra de mucosida nasal hay genes del virus. Normalmente las PCR detectan tres genes del virus, pero en el caso de la variante británica, la máquina que realiza el análisis solo detecta dos. La variante británica, la máquina solo detecta dos de esos genes. Por tanto, cuando la máquina solo ha amplificado, podemos sospechar que estamos ante una variante británica. Pero aunque sospechen, las pruebas deben enviarse a Majada Onda para confirmar si son o no una variante del COVID. De ahí el retraso en conocer los resultados. Así que el tratamiento depende de la situación clínica del paciente. En cuanto a la posible mayor virulencia de la cepa británica, aún no hay nada asegurado. Últimamente las autoridades británicas sí que han comentado que podía haber algunos datos que sugieran que pudiesen ser más pirulentas, es decir, desarrollar un cuadro clínico más grave, pero eso no está confirmado. De momento son todavía hipótesis y no hay una evidencia suficiente para afirmar esto. Lo que sí está quedando claro es la elevada contagiosidad de esta nueva variante.